¡Suscríbete al canal! Ahora es lo que se te diga Para eso soy tu jefe Esto, eso lo iba a decir yo no tu Eh joder, anormal de los cojones Ni jefe ni hostias sin vinagre Ay dios, pero te tienes que quedar aquí Mientras Arkay y yo nos vamos a ir a Andorra Eh, pues ya os va a tomar por culo Lájate Lájate Es una faldona Si vamos a cosa Vale, voy a dar a este pecho Muy bien, atáte me dar a Teter tost Teter tost Teter tost Teter tost Teter tost Fue la ira de dios No mamá, fue la ira de dios Fue la ira roja Escucha Polillo Has visto la peli de Tina Tina No, la tengo por ahí No, la tengo por ahí Eh, vela Pues si fue un gazapo gordi, no? Fueron dos gazapos Sniper no sé qué Espera Pues no te remataron, eh Capito, si acaso A este le ha matado Sniper 36 094 Bendito ¿Dónde estáis? Estaban abajo en la playa Vamos a la playa Vamos a la playa A cogernos el alma Ti 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 Escucha, pues la peli genial, eh? La tengo ahí en mi lista Pero es que estoy viendo El del asesino a la baraja Pfff, una mierda Bueno, a mi esas cosas me molan Si, pero es que tampoco A ver, eh Acabé después de mes y medio La del silencio el otro día Hostia Voy poco a poco ¿La acabaste? Si ¿Y quién tira a quién? Eh, yo creo que se queda ella Que él se tira Que es él Él la empuja, no? Si, yo creo que si Ya, es que si no, no tiene sentido que ella haga eso Bueno Ella a mi me pareció un poco rara, acosadora ¿No? Un poco No sé, obsesionada Eso te iba a decir Más que acosadora Obsesionada Y enamorada desde jovencita de él El que no sé qué pinta mucho en esa historia es el Neco ¿Quién? El novio de la otra ¿De ella? No, de ella no De la otra De la... De la... De la morena, joder Con la que sería primero... Este... Ah... Pues porque le... Se pegaron y cosas de esas Si, pero eso, que tampoco estoy muy bien... Ya... Voy a volar a ver si te veo Y... Llegué a esta parte, pero me llevo una llave, jaja ¿Qué es lo que estábamos? Están escogiendo mérdales ¿Qué es lo que estábamos? ¿Qué es lo que estábamos? ¡Tres, tres, tres! Hay que matar, hay que matar, hay que matar, un chute, un chute, un chute, un chute, aquí Yo voy a las llaves ¿Es que alguien? Vamos Creo que es un imbécil Yo por si acaso voy El sniper también, mira lo que paso Me han disparado por aquí creo Aquí, aquí, aquí están aquí, tengo aquí dos Va, va, va He muerto Yo no sé en qué momento me he quedado sin escopeta y llevo dos fusiles ¿El térmicos mola? No, yo he dejado un humorado por ahí No sé si venía por ahí uno, ¿no? Sí, abajo, 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 a la izquierda, mira los fusiles ¿Dónde? Ahí, parado Vamos Uba, escopeta, por fin Aquí nos han disparado también y nos disparan de la derecha Cranto Cuidado, en termas Ni para en termas en el sitio a la derecha En el barco, en el barco. Están. Te veo. Ahí. Muerto uno. 34, muerto otro. Lo que no sé si ahí habrá alguien. Estoy muy largo al barco, ¿eh? Se me ha hecho aquí el booty. ¡Epa! ¡Epa, epa, epa! Disparan como por ahí. Yo estoy yendo hacia un eti. Y ahí tenemos para saltar el drop. Está lejos. ¿Tenéis alguna bala de sufro? Sí, todas. Toma. Tienes 378. Epi, hostia. Mejor es. Se me voy a caer. Ya no voy a nada. Aquí queda Matt. No puedo ni tu fe. Yo voy casi a tope también. 15 de metal. Se pide de la vía a 100 y algo, ¿eh? Case, case, case. Si veis máquina para mejorar... Aquí creo que no hay. Vea, aquí hay más material. 80, 170, 93. Yo voy 500, 573. Aquí alguien acaba de dar la del pulpo. Y así sí. 30, 31. Lo mataron. El plátano muerto. Ahí, acá. 28. Yo he ganado, pues, eh, cuidado. Ya es que me... Está por aquí metido. Por aquí, no lo sé. Metido por aquí, fijo le vi. Si vosotros saltos. No, yo no. ¿Por qué? ¿Qué? Si saltas tú ascendente. Se cifra mil de oro. Estoy contigo, Arca, por si acaso, aquí. Me estoy echando aquí estos. No sé, estaba por aquí, vamos. Y el plátano no era un bot. ¿Qué me acuerdo? Que nada, no poder tener algo para marcar, ¿eh? Ya. Tengo una mejora pendiente, ¿verdad? Ah, yo también. Ya, combatiente del barrio. Mi compa murió aquí. Su madre estarás. Se ha abierto una puerta, ¿sí, no? Yo he abierto una y he escuchado otra. Sí, la otra sí oí. Vale. Creo que se nos ha escapado. Sí, tiene toda la pinta. Dejo aquí a este. Yo llevo por el surf. Aquí hay una llave. Llevo un par. Yo llevo tres también. Esco petita no estaría mal en contra. Espera. La virgen de dios. Yo sí. No, es que un 5.000 de oro. Ya te digo. Quiero mejorar, pero no puedo. Es que gastar mejoras. ¿Tienes altos ascendentes? No. No lo entiendo. Y no he gastado la hora. Dice... ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí apareció. Estoy volviendo. Yo estoy aquí con Lucy y ya va. Yo lo dije y estaba... La que me arreone. Cuidado por lo que creo que tiene el ser de los ascendentes. ¡Joy a mí! ¿Dónde está? Aquí conmigo. ¡Ahí va! ¿Dónde está abajo? Sí. Yo me estoy curando. Me he fumado por el pelo. ¿Quien todavía ven? Está aquí debajo de... Espacéale. Señora, ahí se ha quedado atascado. ¿Dónde? Cuarta y no tienes encapatoria, amigo. Hostia. Que boxeaste tu suero, güey. Ahí viene esto. ¡La tormenta! ¡Ya, güey! Ese era el que había visto con los altos ascendentes. El cual ahí estuvo parado un montón de ropa. Como aprovechó, ¿eh? Sí, sí. Pues tanto fue el disparo porque si no ya se había escapado. Comenzaba a marchar. Pero yo no sé si quería escapar del todo, ¿eh? Joder. Quería fechar. Yo creo... Estaba con demasiado tiempo escondido, ¿eh? Pero yo creo que solo quería coger al compañero. Y luego se caliente disparo. Sí. Porque yo creo que vio al solo a la Lucy. Para eso está bien el... El cañón este. Me vio débil. No, que te vio sola ahí. Claro, Ark y yo íbamos juntos todo el rato. Sí, el que dijo a esta la mato. Pero nada. No way, no. A mí me ha dejado ir, ¿eh? No, no. Le daba duro, ¿eh? Sí, sí. El plátano antes estaba... Dije que parecía peligroso. ¿Qué? ¿Quieres ir a alguien? Ahí está cayendo, sí. ¿Dónde es el level? Estamos 15 en 6, ¿eh? Ahí va, en un momento, aquí, al circuito, a la derecha, las llaves. Si tengo una escopeta. A mí, a Gordi, ven aquí. Ahí está el camión. Pues yo el térmico este, ya, tampoco me disgusta, ¿eh? Yo creo. Se mueve mucho, ¿eh? A mí nada más la mira térmica no me gusta ni nada. Ah, mierda, ¿qué hago con el oro si no...? Aquí es un fusil de oro. MK morao. Circular morao. Pero para mejorar nada. No, pero joder, compraré los sistemas. No, no, no tengo. Por ello tenía tres llaves. Mira, aquí tienes para mejorar. Ven aquí. ¿Dónde? Si no, aquí hay para mejorar. No, ahí tiene el oro. Igual quiere mejorar la escopeta. Todo, me pongo todo en oro. En la isla disparan. ¿Queréis que os mejore algo? No. No. Gracias. ¿Seguro? Sí. A Viran Gamer está matando la isla. Polillo, ¿qué, Franco, llevas? La isla. Azul. Te pares azul. Ven pa' acá. Que no, que no lo voy a mejorar. Ven pa' acá. Espera, vamos a entrar en tormenta. Tormenta, ¿eh? Eh. Ah, no. Aquí es una pelea terrible. Para generar el Franco, mata de una, o sea, del color que sea. Bueno. Y lo cagas bien, en la cabezota, claro. Diez en cinco, ¿eh? Están aquí delante los... Espérate, Arca, que estamos llegando. Acaban de terminar de abrir la... Estándarte, sí, pero no sé arriba, así o aquí en... Eh, me ha pasado ver pasos aquí. Adiós. A ver si están arriba, pues cuidado, hay que la tormenta es dura. Ah, no, no, era un dinosaurio. Ajá. La tormenta es larga, ¿eh? Sí, y el tiempo apremia. Sí, sí, por eso os digo. Yo tengo buena posición para huir luego. Yo he cogido en el guante. Aquí hay bastante pelea, aquí están peleándose todos. Aquí abajo tengo dos. Tienes ahí uno en el agua, ¿eh, Lucie? Corred con lo que podáis, sí. Voy a correr. ¿Quién es azul? Tú. Tú. Es azul. 330 muertos de atrás. Voy a correr. Voy a correr, que mira que vienen. Te van a caer. Está un tiro, está un tiro este. Agual, huye la tormenta que te va... Te ocurre que te están volando gente. Que va a revivir. Agual, pero dejaré que se revivan. Si reviven, mueren luego los dos. Por sufren mucho. ¿Qué es el orden? Pues aquí... Ahí vienen. Ahí vuelan. Detrás, la tirolina. Cuidado. Parar con la tirolina, ¿eh? Cuidado atrás, cuidado atrás la tirolina. Se tuvo que pillar. Se ha tirado para abajo. Se ha pillado. Sí, pero bueno. De dos en dos. Sí, sí. Cuando yo veo... No pillo a nosotros ni lo he hecho daño. ¿Tienes algo? No llevo nada de curación. Mierda, sí. Los tengo aquí en mi espalda. Adiós. A los tres, sí. A los tres que venían rotando. Dale game. ¿Y ahora? ¿Ya se han ido? No sé, estoy contigo. No. Pero estáis ocho en cuatro. Es un marrón, tico. El problema es la tormenta que miran al viaje que tenemos, ¿eh? Sí, sí. Para tu momento. Hostia. Can, si ya se hagan, no paran. Construyendo, Luffy. Eso es. Yo voy a por el polio, tú vete. No, no, yo estoy ya con polio. Sí, eh. A ver. Huid como perras. Tendréis una solo dentro, ¿eh? Ahí. Hostia, pasos. Gente, claro. Aquí, sube, sube. Bueno, tira, 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 que la destroza, tú. Te estoy siguiendo, ¿eh? Ya, ah, ya, pero voy poniendo para subir como pueda. Si te das que no fue mi intención. Venga, venga, venga. Y estáis cuatro en dos, ¿eh? O sea, que no os van a dejar revivir, vamos. Joder. ¿Y qué están por detrás? Pues no, no sé, Luffy, pero... Yo estoy subiendo aquí a mí. Mira, hay murió una tormenta, Gendy Gemmer. Por aquí, fijo. El que me ha matado a mí. Pues ha perdido, o sea, ahí tanto ha muerto. ¿Dónde está eso? Tenemos la furgoneta aquí abajo. Uy. Ahí está. ¡Ajá! ¡Ostras, Pedrín! Esta rotación... ¡Ajá! 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 ¡Ajá!